Nunca he salido de Guarán, he tenido que ir a jugar a Arequipa, a Guaraz, a muchos sitios y no he salido de Guarán y me he venido casi prácticamente a morir acá en Chancay. Después de una alegría más para ti, Guarán 3 a 1 ya clasificado, bueno, felicitaciones y aquí le dedicas este título a Ronnie. Sí, bueno, mi familia, contento por mis hermanos, 17 años y creo que ha sido una de las revelaciones, creo que es un buen muchacho en Chancay. Y como le digo, lo de Luciano no es de lastimarnos, pero creo que este año va a salir un buen equipo porque nos van a eliminar. Tanto a nosotros como a ellos y vamos a ser un super equipo, creo, acá en Chancay. Bueno, yo creo que es un campeón, salí campeón porque tanto esfuerzo del presidente, creo que se dio a un agente de todos los goles. Al final con dignos rivales, como hay de equipo de grado, ¿no? Sí, claro, con un equipo que estaba igual, igual, que les vamos igual, igual, que nos vamos a aprovechar los goles y vamos a ganar. Buena actuación de Mariano Valencia, Jean Guarán, ganó el equipo de Jean Guarán por 13 goles a 1. ¿Contento también por eso? Claro, también contento por mi hermano y que siga así, ¿no? Este partido se lo dedicó a mi hijo y a mi señora, que me han venido a ver hoy día. Pero siempre, cuando uno juega mejor, todo el campeonato, pero uno juega mejor. Yo venía, pero de una para de madre. Cuéntanos un poco, ¿cuál fue tu lesión, Ricardo? No, pero entrenando, mi amigo se abrió en mi cima y me hizo jugar una presión en el tuyo. Bueno, que te pareciste bien y fue el tipo artante de la saga central del equipo latino. Sí, pero menos mal que el próximo y la confianza, y ya tenía que sacarme, y la mierda, como decís acá, en el equipo, porque si uno gana, pues más todos ganamos acá. ¿A quién le estás a título, Ricardo? Pero a mi hijo, bueno, yo era dueño. Y, pucha, nos logramos del título, pero lo que siempre hemos querido en el primer partido, que era campeonato. Un partido sufrido, pero bueno, al final el triunfo es importante y la clasificación, ¿no? Claro, pues, eso quería, ya queríamos campeonato, así como tío, pero ya llegamos mucho sufrimiento, estaba cansado ya. Y ya es lo mismo que ganamos, perdón. Alonso, ¿a quién le dedicas el título? A toda mi familia, a toda la gente de Sur Valle. Bien, gracias, ya tenemos comenzando más adelante. Bueno, un saludo para todos a Radio Líder, ¿no? Sí, claro, de nuevo, que... Bien, pues, entonces, el patroquicio de todos nosotros, nosotros hemos entrenado por el segundo de Varane, el segundo de la primera campeona de la Liga de Chantayana. ¿Ha venido a aportar también? También hemos venido a aportar al equipo, con una gran diferencia acá entre la Liga de Chantay y la Liga de Varane. Se ve que nada se ha perdido hasta el primer partido, no sé si no es 2-0, porque el equipo sigue luchando y luchando. Dos partidos con Grobios y Marc, pero al final se quedan con ese sabor, con ese triunfo importante y al final el título, ¿no? No, un gran equipo, en el primer partido, no, no, no sé si no, nosotros nos asustamos, entramos al torneo. Tenemos, ¿no? Tenemos que... la escolaridad del Profe, que son profesionales también en el distrito de fútbol, y nos alentaron, ¿no? Y pudimos empatar, sacaron un empate de uno y ahora el triunfo. ¿A quién le dedicas este título? No, a mi padre. En familia, toda mi familia. ¿Han venido a la familia a Verte? Sí, sí, a mi familia a Verte, mi padre, el frijero, y a todos mi barrio, y a Inglaterra, y a Verte. Bien, ya estaremos conversando más adelante, y gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Me siento feliz, ¿no? Feliz por lo que conseguimos. Feliz porque fue mi primera vez en campeonato aquí en Chiang Kai, ¿no? A pesar de que has reforzado a varios equipos, a muchos equipos en Copa, pero al final se te dio ese campeonato que querías. Sí, siempre me tenía que ir sin campeonato, me iba a otros equipos, ¿no? Pero siempre quería campeonato. En el siempre fue campeonato, pero por muchos motivos no se nos daba el campeonato acá. Pero gracias a Dios que me mandó a mi hijo tan hermoso, mi mujer me dijo, vas a campeonato porque tu hijo está acá. Y seguro que para ello va el título, ¿no? Sí, para mi hijo y para mi mujer, para mi familia que están escuchando en mi casa. Lamentablemente, Richard, no pudiste estar en el partido de Unión Guaral el día que tú estabas más o menos convocado. Te cuento, Unión Guaral ganó por tres goles a uno y ha clasificado para la siguiente ronda. Sí, sí, tenía esa oportunidad, ¿no? Pero yo estoy acá, en este equipo, y tengo que cumplir aquí, ¿no? Lastimosamente no se dio la oportunidad de ir para allá, pero estoy feliz, feliz en esta felicidad. No me lo voy a quitar nadie. Nadie me lo va a quitar porque campeoné aquí en Chancal. Aquí, aquí campeoné. Bueno, gracias, Richard, a celebrar. Y bueno, ya estaremos pensando más adelante. Sí, gracias a ustedes por siempre estar acompañando en las buenas y en las malas. Siempre estuvieron conmigo. Todos los años que vengo jugando, siempre estuvieron aquí conmigo. Gracias a ustedes. Gracias por siempre tenerme como un amigo. Gracias y que siempre van a contar conmigo para lo que sea. Así es, amigos. Saludar a toda la gente que ha venido al estadio. A todas las personas en general de la equipa de grado que ha sido un digno de baño. Nosotros el año pasado hemos prometido al pueblo de Chancay que si llegábamos a salvar la baja, este año teníamos a hacer un proyecto y campeonar. Y la cosa está cumplida. Gracias al esfuerzo de muchas personas de la balanza, que todos se han sumado a sus granitos de arena. Todos en general, y es así un grupo, a pesar de las adversidades de todo el pueblo de Chancay, nosotros humildemente hemos seguido para adelante. Y es por eso que hoy día gritamos con cólera. Porque este campeonato no nos ha regalado nadie. Contento. Y a la vez creo un poquito feliz de la vida. Porque yo confiaba en este equipo desde que empezamos la pretemporada. Tuve buen material, sabía que no me iba a llevar al título. Pero siempre acá hay colegas tuyos que creo que no les he dicho nada, pero siempre nos toquen un poquito de recelo, pero esto lo va para ellos, para que se caigan en la boca. Se viene la etapa provincial. ¿Cuáles son los objetivos, por ejemplo, de Humberto Farías para este nuevo rumbo? Que se viene para el equipo de Chile. Mira, yo gracias a Dios siempre he tenido la suerte de trabajar en equipo. Y me ha ido muy bien. Igualmente vengo a una regional. Acá con la Unión también he llegado a una regional. Y mi idea acá es avanzar lo que más se juega con este equipo. Tengo el apoyo de los dirigentes. Tengo como, tú sabes, yo juego de fútbol, conozco jugadores, jugadores de jugadores. Para reforzar más de este equipo y lograr lo que hace tiempo Chacay no logra. ¿Puede haber alguno nombre ya, Humberto? Estoy buscando por Lima a unos amigos que tengo, estoy viendo las posibilidades. Y en el transcurso de ese ya iré pasando la voz. ¿Este título a quién se lo dedicas, Humberto? No, a la gente de los tilos, que algunos tampoco nos confiaban en nosotros. No somos maos, pero el equipo jugó como debe jugar. Hay muchos muchachos que juegan muy bien al fútbol acá. La cancha se presta y el título de ellos es de mis hijos y es mi esposa que ha venido. La cancha se presta y el título de ellos es de mis hijos y es mi esposa que ha venido. La cancha se presta y el título de ellos es de mis hijos y es mi esposa que ha venido. La cancha se presta y el título de ellos es de mis hijos y es mi esposa que ha venido.